Con las recomendaciones del médico son que la persona que le va a curar sus llagas va a estar al pendiente de ella todos los días cuidando el catéter. Tenemos al otro médico que es el de las flemas que va a estar también yendo a la casa a sacar sus limitas, a seguir con el tratamiento, pero ya en casa sus enfermeros 24 horas y todo muy bien. ¿Cómo se puso cuando se entendió? Pues ya hay que irse, ya todos queremos ya que esté en su casa. La bacteria completamente controlada entonces. Es que lo que pasa, mira, lo que pasa es que cuando los doctores detectan, yo esto es lo que me explica el doctor, yo no soy médico, yo nada más lo transfiero como lo que él me dice. Lo que pasa es que cuando ven alguna actividad más presente en sus bacterias o en las que le están tratando, hacen un cultivo. Entonces el doctor dijo vamos a hacer un cultivo porque al parecer hay una bacteria. Al día siguiente o a los días que salió el cultivo salió que no había ninguna bacteria que era algo normal, pero no es que un día sí tenga y otro día no. Así son los cultivos, yo no, yo no soy médico, yo no soy médico, pero no seguimos con las papillas. Y el médico que le va a ir a sacar todos los días las flemas, independientemente del enfermero que tiene en la casa que lo sabe, que la sabe, lo sabe hacer. Y la doctora que va a ir a curarle, está a limpiarle su catéter y sus heridas. ¿Y toda la familia con el protocolo de sanidad, usar tapabocas para evitar que entreguen un dicho? Pues sí, también los enfermeros. Digo, pero tampoco es tan estricto de que vayamos a estar con bata y como dicen que con zapatos, que así como astronautas. Sí, ahorita, cambiando un poquito de tema, hoy la revista TV Notas, pues sacó una información hablando del testamento de doña Silvia Pinar, que quieren a don Rafael Herrerías de Albacea, porque ya no es Tina Galindo y que es la última voluntad de doña Silvia. Quieren que esté Frida Sofía. Ay, mamá. No sé si ya lograste ver esta noche. Hace rato que les dije, chicos, que nos crean a nosotros como familia. Nada de eso es cierto, o sea, nada de eso es cierto. El testamento se abrirá cuando se tenga que abrir, pero ahorita nadie sabemos nada, ni nos importa, ni nos preocupa. No estamos pendientes de eso. Yo llevo toda mi vida trabajando. Yo no necesito del testamento de mi mamá. No necesito un peso en mi mamá. Imagínense, tengo 74 años y toda esta vida he bebido de mantenerme yo. A mí mi mamá no me han mantenido nunca. Yo me mantengo, yo mantengo a mi hija, saque adelante a mi hija, a mis nietas. O sea, yo no necesito de ninguna evidencia. Pero esto es un peligro que está saliendo de cantidades. Esto repito. O sea, el testamento se abrirá cuando se tenga que abrir. Quienes sean los beneficiarios, pues van a ser los beneficiarios. No estamos peleados con... ¿No te gustaría que don Rafael Herrera irías formara tal vez parte de ser albacea de su familia? No, no, no tengo por qué yo estar contenta de que él sea porque no es mi decisión. Mi mamá en su momento tomó su decisión como yo la tomé con mi testamento. Cada quien toma esas decisiones. A ver, chicos, perdonen, también quiero aclarar eso. Yo conozco a Iván desde que estaba en la Comisión Juvenil de la ANDA. Hace muchísimos años de eso, creo que 30. Siempre ha estado cerca de nosotros. Todos los eventos que se organizaron con el vestuario de mi mamá y sus carteles y todo, homenajes en Acapulco y todo, los ha organizado Iván. A lo mejor ahora está más presente, a lo mejor ahora le gusta más el foco que antes. Pero siempre ha estado con nosotros. Siempre ha sido amigo. Siempre ha sido amigo de la familia. Entonces, ya dejen de estarlo molestando, la verdad. O sea, pues mira, yo quisiera que Pepillo estuviera aquí. Él dice que no se va a sacar hasta que se vaya a Iván. Bueno, mi amor, pues entonces eso ya es una decisión muy personal. Tú decides, pues si te acercas o te alejas por una tontería. ¿Tú qué le dices, Iván? Porque te tiro con todo, incluso hasta en tu físico. Pues que Dios lo bendiga. Yo no voy a hablar de una persona de la tercera edad. Siempre voy a ser respetuoso. Claro. Es que me duele la labor de la familia. Yo también. Ahora estoy contigo, Iván. ¿Crees que le duele a que el amor de la familia esté contigo ahora? Pues es que las cosas se ganan y se demuestran. Yo he estado en los momentos más difíciles, pero hay un cariño, no hay una hipocresía. Y no estoy ni estaré en nada de la señora que no sea más que estar por cariño y por amistad. Y punto, ¿no? ¿En qué momento se rompe la relación, Silvia, con Pepillo? ¿O nunca ha habido una buena relación? O sea, no, la verdad, él fue el que se alejó. Yo no sé en qué momento se rompió algo, si es que hay algo roto, ¿no? Yo he tratado de que se acerque, yo he tratado de que venga, pero pues también quiere llegar con cámaras y pues eso no se me hace padre, ¿no? Eso que dice Silvia es importante. Y fue violar tal vez la intimidad de tu familia. No se especule, porque se está revelando incluso información de que hay cifras millonarias en herencia. Oye, pues que me vengan a decir las pruebas, me enseñen las pruebas. Se habla de 250 millones de pesos aproximadamente, en esa nota. Qué miedo, ¿no, Silvia? Ya tengo una vejez asegurada. Pero es peligroso. Pero yo no sé, mira, perdóname, si nosotros como familia no tenemos conocimiento de eso, de esas cifras tan precisas, eso es un delito. Esa persona que está dando cifras, ¿cómo las consiguió? Claro. Entonces está cometiendo un delito. Entonces díganme quién es para echarle a los abogados. Silvita, entonces tú te declaras independiente y que no necesitas o estás tras la herencia. Silvita, Silvita, Silvita. Mi amor, ya digo, tengo tantos años viviendo de mi trabajo que creo que está más que obvio. Señora, para aclarar, fíjese que hay una duda también que entre los compañeros hemos comentado. El famoso cuadro de Diego Rivera, corríjanos, o corríjame si estoy mal. ¿Ese cuadro no se puede heredar? ¿Es de la nación? ¿Cómo se le dice? Bueno, sí se puede heredar, pero está dentro de un fideicomiso. Lo que pasa es que ese cuadro no puede salir de México porque es patrimonio de nuestro país. Y está dentro de un fideicomiso. Tampoco se podría vender a ningún museo. O sea, yo no sé por qué se preocupan tanto de las cosas. Pero el que tienen en casa es una réplica, ¿verdad? Está resguardado. No tengo por qué contestar eso porque también es algo peligroso. Claro, es que precisamente mucha gente cree que es el original, pero... Yo te digo una cosa. Primero que bajen el cuadro por lo que pesas. Si lo pueden bajar. Si lo pueden bajar. Cuando quiere uno estar, está de corazón. Y sí, doña Silvia, sí ha manifestado esta como última voluntad. El día que esperemos que falten muchos años que llegas a trascender de que Frida Sofía esté presente. Como dice la nota que salió. Bueno, yo te vuelvo a repetir. Nada sabemos hasta que no se abra el testamento. Y ya para cuando abramos el testamento ya es tu ley. No creen. Pero te gustaría, Silvita, que Frida estuviera presente. Que viniera a despedirla. Estuviera apuntando a mi familia por primera vez. Mi familia es mi familia. Pues claro que a mí me gustaría que las cosas estuvieran bien en todos sentidos. Pero ya no depende de mí. Depende de la personalidad, de la educación, de las vivencias, del corazón de cada persona. Yo aquí estoy. Yo estoy aquí en mi trinchera, con mi familia, con mi mami, con mi hija, con mis nietas. Y ya pues te digo, cada quien tiene que ser responsable de lo que siente, de lo que hace. Y nada más. Yo no tengo por qué estar opinando, ni por qué estar reclamando. Ni, no, pues cada quien hace de su vida un papalote. Y cada quien se hace responsable de sus actos. Y si el día de mañana te arrepientes de no haber estado, pues es tu arrepentimiento. Yo no tengo nada que ver ahí. Yo aquí estoy. Gracias, Silvita. Estamos felices. Se va la señora ya casi. Oigan, a ver. Ya me dijeron que le quieren echar mañana una porra a la salida. Bueno, yo les propongo una cosa. O sea, se van a parar, se va a parar el coche, pero no vamos a bajar la ventana. ¿Por qué? Pues porque nadie trae tapabocas, porque viene saliendo de un hospital. Entonces, nos podemos frenar a que le echen su porrita, pero no hay preguntas, no hay nada. ¿A qué hora sería, Silvita? No sé, eso ya depende del médico, acuérdate. ¿La minoría es la demás de ti? ¿No hay más? Pues sí, este vino. Hoy pilló Rijel. ¡Ay! De escondidas. No, pues vino. Sus amigas han venido, algunas de sus amigas. También, este, Eugenio López. Eugenio López. Eugenio López, mi, su, de la palomera. Este... ¿Don Rafa? No, Rafa Rodríguez no ha venido. Bueno, obvio, mi hermana, mi hermano, este, mi hija, mis nietas, este, ¿cómo se llama? La Jordana, la otra hija de mi hermano, Vicente, con su esposo. Cambio, cambios. Son los que hemos estado aquí. Gracias. Muchas gracias, Silvita. Gracias. Gracias, Silvita. Gracias, Silvita. Cuídate mucho.